Los contagios por picaduras del mosco portador del dengue continúan. Incluso, señora, señor, tenga mucho cuidado porque las cifras ya superan las que se registraron el año pasado. México registra 128 muertes por dengue y 41,923 contagios en 28 estados. La Secretaría de Salud Federal detalló en su último informe que solo en una semana sumaron más de 4,500 casos confirmados. Esta enfermedad se transmite por la picadura de un mosco portador del virus. La que pica es la hembra y la podemos identificar porque tiene su cuerpo negro y tiene rayitas color blanco. Necesita la sangre humana, la sangre de los humanos para poder completar su ciclo de reproducción. Cinco entidades, entre ellas Guerrero, Morelos y Jalisco, son las que suman más casos confirmados. No acumular agua, ¿por qué? Porque, bueno, a la mosquita le gusta colocar sus huevecillos en cualquier recipiente. Incluso se han encontrado desde una tapita de refresco hasta un tambo, una cubeta. Hacer limpiezas comunitarias porque muchas veces en mi casa puedo sí hacer una buena limpieza, pero a lo mejor a los alrededores hay objetos que acumulen agua. También es importante estar atentos a cualquier síntoma. La fiebre es uno de los primeros síntomas que podemos presentar. Dolor de cabeza, dolor atrás de nuestros ojos. Y hay que tener mucho cuidado con los síntomas de alargo. Por ejemplo, si empiezo a notar lo que son hemorragias, mucho vómito constante, dolor abdominal, diarrea. Esta enfermedad puede convertirse en un problema de salud grave, por lo que es importante no automedicarse y acudir con un especialista de la salud. En nuestro país, Morelos es el estado con más muertes. Le sigue Guerrero y Veracruz. Siempre acudir al médico para poder, una, estar consciente de que es un caso positivo, ¿no? De dengue y la otra es poderle dar esas indicaciones médicas como el reposo, la hidratación y lo que el médico considere. Para DPC, Pili Tellez.